Tierra fértil, tierra fructífera Donde las naciones vienen y se sumergen en tus fuentes Donde la provisión brota de la misma tierra No temas, no tengas miedo La noche terminará Se irá la oscuridad de ti Y brillarás como el sol Como el sol Como el sol Venezuela, tierra viva Avivada con el fuego de Dios Venezuela, patria querida Donde la libertad está en Dios Venezuela, tierra viva Avivada con el fuego de Dios Venezuela, patria querida Donde la libertad está en Dios Tus cimientos son removidos Por el poder del Dios vivo Y sus manos te sostienen Sobre ti amanecerá Jehová Y será vista su gloria Y los pueblos se rinden a ti Con rego sigo cantar Alegraos pues Avivaos pues Levántate Venezuela Levántate Venezuela Y todos los pueblos y ciudades se rinden delante de su trono Y a una voz claman por la justicia de un país que no se rinde Así ha dicho Jehová Que no morirán Sino que vivirán y serán llamados Y como fuego serán avivados Fuego que hace hervir las aguas Así será vista su gloria Y todo lo que han profetizado En el nombre del eterno será visto Y todas las naciones de la tierra Verán que no serás más avergonzada Mi pequeña Venezuela Jehová sostiene a todos los que caen Y endereza a todos los que son encorvados Los ojos de todos voltean hacia ti Para que tú les des alimento a su tiempo Abres tu mano Y satisfaces el deseo de todo ser viviente Jehová es justo en todos sus caminos Y misericordioso en todas sus obras Jehová está cerca de los que invocan en verdad Él escucha el clamor de todos los que se postran delante de Él Y nos rescata Protege a todos los que se postran Pero extermina a todos los injustos Vamos todos a declarar las buenas y gloriosas obras de Jehová Toda carne bendiga sus santos nombres Eternamente y para siempre Mas el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará No importa lo que tus ojos vean No importa lo que tus oídos escuchen Solo crea lo que Dios ha dicho y ha prometido Verás la gloria de Dios Porque Él nunca fallece Mi pequeña Venezuela La leña de mis ojos eres tú Tus lágrimas y dolor Tu muerte y destrucción Las cambiaré por justicia Y como dolores de parto sentirás Pero no morirás No morirás